Es poder tener esta reunión entre el gobernador del estado, conmigo como presidente municipal y todos aquellos elementos, autoridades que participan en el tema de seguridad pública en el estado y en particular en el municipio de Puebla. Se tratará del tema de los ambulantes y una zona de tolerancia. Habrá una agenda inicial, lo importante es que empiece a haber coordinación, comunicación entre los propios mandos, estrategias de operación, de inteligencia y por supuesto tenemos una agenda pendiente importante. Lo prioritario será el día de mañana instalar esta mesa de coordinación que no existía, que ahora sí va a existir y que como lo comenté también desde un principio que nos reunimos con el gobernador y durante la propia campaña, lo importante es que haya un mando coordinado. No se trata que el municipio de Puebla haga y quiera hacer lo que piense sin coordinarse con el estado y también que el estado tampoco haga de manera unilateral acciones dentro del propio municipio de Puebla. Hay una total coordinación, total compromiso con el gobernador del estado de que ambos mandos policíacos, el secretario de seguridad pública estatal, la secretaria del municipio de Puebla, se coordinen, trabajen, estén de alguna manera intercambiando información, inteligencia, operativos conjuntos y además sumado esto también con el ejército mexicano, con la Guardia Nacional para poder, insisto, mejorar las condiciones de seguridad en el municipio de Puebla. Muchas gracias, estaremos analizando esos otros temas, pero en principio no es un tema que se vaya a discutir el día de mañana, sino esto que acabo de mencionar, la necesaria e indispensable coordinación entre dos entidades que antes no se hablaban, que no se coordinaban y que a partir de ahora es un mando coordinado, es un mando coordinado, es cada quien tiene su lugar, el secretario estatal de seguridad ciudadana tiene una responsabilidad estatal importante, muy importante y de manera coordinada nosotros estaremos trabajando con él y también por supuesto con el gobernador de Puebla. Se analiza la zona de tolerancia para la prostitución, será un tema posterior a analizar.